Muy buenas chicos, que tal estáis, soy FlowStreet y estamos en un nuevo vídeo de The Crew Wild Run Así que chicos, vamos a continuar con las misiones de la historia principal Que siguen estas de aquí, así que tenemos que ir ahora a el duelo Pim pam, le vamos a dar a, de, fijar, perruta Que es, que no es, pues sabéis, puta, pero, 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 es ruta, es ruta, es ruta, vale Hemos fijado la ruta, nos volvemos al mapa Y a ver chicos, que nos encontramos en esa misión Antes de empezar, digamos que a grabar, me ha salido como una especie de, de, como un premio mensual o algo así Que me han dado algo raro Y me salía de opciones un Lotus Ébora, no sé qué, no sé cuánto Eh, un kit de derrape El caso es que no me ha tocado el Lotus Ébora, evidentemente es como una especie de, como que va pasando y te toca como al azar, ¿no? Y me ha tocado el kit de derrape para tunear el coche, así que posiblemente lo use Acabo de salvar a Troy de una temporada en la cárcel, lo mismo de siempre Le cogeré cuando tengas tu tinta, continúa con la misión O sea, esta tía quiere a Troy Esta tía quiere atrapar a mi amigo Troy, el troyano Troyano es una ano, jaja, vale, no El caso es que quiere pillar a Troy y yo quiero pillar al otro, al que mató a mi brother A mi hermano, por cierto Muchos me habéis dicho que, que no tiene nada que ver la historia de Wild Run con la historia de los 510 Así que chicos, ahí me colei yo, así que os pido disculpas Pero no lo sabía, así que ya lo sé O sea, todo eso lo he leído por los comentarios, así que muchas gracias Vale, nos metemos aquí, eh, perfecto Vamos a darle a individual Y vamos a ver la carrerita del duelo A ver, ¿qué nos dicen? Así que tú eres el nuevo piloto de Troy, ¿buscas la tinta de 510? ¿Quién eres? Tu sustituto, salvo que me superes en la pista La dirección está en tu mapa Ojo, ojo, ojo Este tío va de chulito, eh Dice que es mi sustituto, a no ser que yo lo quite en la pista Ojo, ¿esto es un circuito? Ah, no, no, parecía un circuito ¡Mira, mira, mira! Eso no es bueno para mi negocio Necesito enviar un tío a San Luis, así que haremos lo siguiente El ganador se lleva el ascenso El perdedor se lleva una lección Fin de la discusión Vale, vale Y además es Mustang contra Mustang, chaval ¡Qué épico! ¿Preparados, chicos? Vamos a ganar esta carrera 3, 2, 1 ¡Y a tope! ¡Sí, señor! Le damos cañita ¿Cómo corre este tío, no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Venga, hasta luego, chaval! Que mi Mustang tiene más punta ¿Por qué? Pues porque tiene más punta ¿Vale? ¡Meta! ¡Ah, que es una carrera drag! ¿Ya está? ¡Yi! ¿Ya está esto listo? Bueno, pues nada Hemos ganado una carrera Es una carrera muy rara, ¿no? Pues misión completada ¡Perfecto! ¡Qué bien! Nivel 5 Acá vamos a subir a nivel 6 Todos los vehículos serán mejorados En 4 niveles ¡Ujo, ujo, ujo! Casi llegamos al 7 Hemos llegado casi a la mitad No, más de la mitad, de hecho Le damos a continuar ¡Perfecto! Y a ver qué tenemos ¡Ojo! ¡Un 510 de oro! ¡Hola! ¡Has ganado la pieza diferencial! ¡Qué bien! Así me diferencio de los demás ¡Ja, ja, ja! Vale Formul Stangler del 2011 Perfectísimo Ese es el nuestro Equipamos Perfectísimo Ahí estamos Y mejor récord Vale, está bien Puntos básicos Primero Eh, mira, tiempo de primer puesto 33% Perfecto Le damos a ver a continuar Y a ver qué nos dice Troy Troy McClure Volviendo a conducción libre Troy McClure es el de los Simpsons El de... ¡Hola! Soy Troy McClure A ver, qué nos dicen Buen trabajo Escucha, yo controlo Detroit Es indiscutible Así que estoy expandiéndome Dirígete a San Luis Necesito que te ocupes de algo ¡Hola! ¡Cómo mueran las luces! ¿Habéis visto? ¡Qué pasada eso! Vale Nos tenemos que ir a San Luis Detroit ya hemos... ¡Ojo! Ha tirado la rueda Lo que es de Troy Ya hemos terminado en él Así que vamos a ir a San Luis ¿Qué tal ha ido? Bien Troy va por San Luis Y yo soy su elegido Parece que te espera Un viaje por carretera Fija un punto cerruto Hacia San Luis Yo te seguiré desde aquí Oh Y ten cuidado con Troy Tiene un historial preocupante Genial Estará en contacto Vale Pues ahora ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que fijar Lo que viene a ser Eh... Tenemos que ir a San Luis ¿Y San Luis dónde está? Hmm... ¿Dónde está San Luis? ¿Dónde está San Luis? ¿Está aquí? ¿Esto es San Luis? ¿Qué tenemos aquí? Vendedor de moto Ah mira esto es San Luis Y tenemos Crear un fantasma Tenemos que Tenemos que ir aquí a San Luis Lo bueno es que ya ha estado San Luis Así que puedo Eh... Viajar rápido Es decir Puedo dar a viaje rápido Aparecer directamente a San Luis Porque ya he estado Y diréis ¿Cómo has estado? Y os diré ¿Os acordáis cuando fuimos a ver las motos? Pues evidentemente Ahí, ahí estamos en San Luis Cuando fuimos a ver las motos Y nos dimos una vuelta por la calle de San Luis Así que ya lo tenemos hecho Perfectísimo Así que bueno Aquí tenemos la misión No tenemos que viajar nada Y le vamos a dar a... Uy al R1 No tío, sigo confundiéndome con Need for Speed Que por cierto Muchos me seguís pidiendo Need for Speed Y no os preocupéis Porque voy a seguir subiendo Need for Speed Os lo digo de verdad No os preocupéis Vamos a darle individual Y empezamos con la carrera de crear Un fantasma A ver que nos dicen Como dije Detroit se queda pequeño Para un hombre con mi ambición Nos vamos a San Luis Aquí tienes la dirección De la V2 de San Luis Encuéntrala Y mátala ¿Qué? Lo que has oído ¿Tengo que matar a una V2? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo tengo que matarla, tío? De que mate al V2 de San Luis Mierda Acaba con ella Me ocuparé de sacarla de las calles Custodia protectora O algo así ¿Tengo que matar a una tía Que lleva ese coche? ¿Pero es que estamos tontos? ¿Y cómo la voy a matar? Ve tras ella Vale Tengo que chocarle Tengo que chocarle Tengo que chocarle Pero estamos tontos, tío Es decir ¿Cómo? No la voy a matar, tío A ver, a ver La voy a sacar de la carretera Pero de ahí a que la vaya a matar Es complicado, ¿eh? Vale, a ver Necesito guardarme el nitro Para embestirla En una de sus curvas Vale, tengo que ser más rápido Aquella en curva Vale, vale Perfectísimo La embestimos un poco Mierda Mierda, mierda Por aquí, por aquí puedo ir Por aquí Sé que puedo ir Sé que puedo ir Vale, aunque vaya por el lado Sé que puedo Luego me encontraré con ella Segurísimo ¿Vale? Por favor, dime que me voy a encontrar Con ella ¡Ah! Vamos, sí señor Vale ¿Cómo lo sabe? ¡Lol! Que salto pegado Vale, 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 vale Derecha, izquierda Y derrope Vale, cuidado con este Vale, vale, a ver Necesito reventar Tío, me voy al coche Necesito reventarle el coche, tío Pero es que no quiero matar a nadie, tío Que yo en realidad soy un agente infiltrado Vale, 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 vale Vamos Uf, chaval Casi me como un árbol Me veía ya dentro del árbol Vale, 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 vale Un turbito por aquí Perfecto Vamos Vamos Vale, perfecto Le he volcado al coche Madre mía lo que me ha costado, tío Pero no la quiero matar en realidad Solamente hay que sacarla de la carretera Madre mía, la he dejado al revés, eh Como mola ese Ford, tío Creo que es el F-150 o algo así O algo así No estoy seguro Misión completada He matado a la V2 de aquí Nivel 6 Llegaremos hasta el nivel 7 ¡Sí! Todos los vehículos se han mejorado entre niveles Hasta el nivel 60 Perfectísimo Continuamos Quiero empezar a tunear ya el coche Este, el Mustang Pero tampoco sé cómo hacerlo Has ganado la pieza UCM No sé si es que esto Digamos, quiero tunearlo estéticamente Ya sé que de motor va Digamos que va solo Pero quiero tunearlo yo Equipado O eso que se va tuneando poco a poco Es que no lo comprendo, tío Vale, crear un fantasma Y mejor récord Perfectísimo Le he dado Me he hecho un plata Pero bueno, no importa Continuamos Volviendo a conducción libre Y a ver qué nos dice Eh... Troy Y también lo que nos dice la otra pava Nunca me acuerdo el nombre Vale, intro por ahí Sacaré a Milly de la ciudad Antes de que Troy la encuentre Vale, manténlo ocupado Mientras pienso algo Vale Se llama Zoe Y hay que sacar a Milly de la ciudad Antes de que Troy No sé qué Vale, perfecto Y como si nada Con el V2 fuera Podemos empezar a reclamar Territorio para Detroit Consulta tu mapa Para ver carreras Récords que batir Cualquier cosa que sirva Para patear culos de San Luis Madre mía El Troy Este es como un hijo de mierda Eh, vale A ver Resultado final Vale, vale, vale Perfecto A ver, antes de irme yo de aquí Voy a marcar Aquí no se marcan Aquí no se marcan Voy a marcar otra actividad Porque es lo que nos mola, ¿no? Avanzar en la historia Vale, a ver Vamos por aquí ¿Qué tenemos? Una guerra territorial Y vendedor de motos ¿Por qué está así, tío? El vendedor de motos Bueno Voy a hacer la guerra territorial esta Vamos por ahí Eh... Vamos a fijar una ruta Y vamos a ir conduciendo Porque no hemos conducido en todo el día Perfecto Vamos por ahí Y vamos a fijar esa rutita Que en realidad no es tanto Serán como 4, 5, 6 kilómetros Como mucho Así que perfecto, chavales Son... Ay, 2 kilómetros Bueno, pensaba que iban a ser más Así que nada, chicos Os está encantando el juego A mí también A mí me encanta Que reventéis el botón de like Como lo hacéis Porque es brutal O sea Y la verdad que Tiene un montón de aceptación el juego Y la verdad que os estoy agradecido Porque The Crew No es un juego convencional Que la gente, digamos que Vaya loca ¡Oh, The Crew! Por ejemplo Como con Nifo de Speed O con GTA Y la verdad que le estoy dando Un apoyo increíble Y la verdad que eso me encanta, chicos Así que Muchísimas gracias Vale Por aquí Madre mía Que me como las dos paredes Madre mía Que choque he invertido Dios, se me ha deformado el coche He visto como se me deformaba No, no quiero, no quiero Quiero hacer la próxima misión De experiencia nada Vale Por aquí Perfecto En realidad tengo ganas De ir a Los Ángeles, tío Porque todavía han ido en el juego Y no sé si va a ser igual o no Que en la vida real Por lo menos El desierto de Nevada era igual Individual Pin, pam Para adentro a la misión Y tenemos que hacer Tenemos que atacar rápido ¿El plan? Hay una carrera callejera En esta dirección Cuanto antes empiece Detroit A cortar cabelleras Mejor Vale Pues carrera callejera Ojo Vale, tenemos un Skyline Ojo, ojo, ojo Un Chebel Reputación y territorio Vamos Reputación y territorio Hay un Chebel en la mesa, tío Y uff Un Chebel en la mesa No, en la carretera Hay un Skyline En la delante no me preocupa La furgoneta Porque no me preocupa mucho Pero el Chebel y el Skyline Si me preocupan Vale, vale, vale Cretinos A la mierda Vale Cuidado con el Skyline Ahí estamos Lo sacamos un poquito Un poquito de turbito por aquí Para darle, ¿sabes? Vida a la carrera Vale Y muchos decir ¿Por qué le llamáis turbo al nitro? Pues no lo sé Son manías Es decir Sé que se llama nitro Pero yo le llamo turbo LOL 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 Pero yo le llamo turbo Vale, es decir Esos son gilipollas Madre mía, el coche se ha pegado el 2 Vale, vamos por ahí ¿Dónde vas tú ¿Dónde vas tú, Skyline? Que te me da un nitro Que lo flipas Creo que le he tirado el coche al Skyline Sí, sí, se lo he tirado Se lo he tirado, vale Solamente quedamos El primero y yo Yo soy un Sith Él es un Jedi Vale, me callo ya Me callo ya con el tema Ah, por cierto Muchos me preguntáis Que por qué no hay No han habido directos Estos dos días de De Battlefront La verdad es que ayer Yo tuve que Tuve que irme a cenar fuera Y aparte Pesen estaba caído Y aparte Y aparte Hoy no Porque hoy es la noche de reyes Es decir Hoy se toma el roscón de reyes Para todos aquellos Que no lo sepan Pues aquí en España Se toma el roscón de reyes Esta noche Y mañana por la mañana Pues vienen los reyes Bueno, sí, bueno Viendan esta noche Y mañana por la mañana Nos dan los regalitos, eh Nos dan los regalitos Que todo el mundo Queremos regalitos, macho Vale Ojo, ojo, ojo Derrapamos por aquí Madre mía, madre mía Que derrape más bueno Vale, lo vamos a alcanzar Pero solamente por los derrapes Que estamos haciendo, eh Ahí estamos ¿Y esto es la meta? ¡Madre mía! No, 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 no No es la meta, no es la meta Te están tragando su rebufo, sí señor Sí señor, se está tragando mi rebufo Vale, vale, vale Atención Ellos van más rápido que yo en rectas Pero en curva yo voy mucho mejor Así que no me preocupan Vale, perfectísimo Este ha tomado la recta Perdón, la curva Muy bien Así que no he tenido ni que derrapar Por lo que ha agarrado bastante bien Y ha salido más rápido Vale Control por aquí Entro yo antes que era el control Perfectísimo A ver, macho A ver si te aclara Que si le estoy restregando O si no Vale, otro control por aquí Perfecto No sé cuánto me queda de carrera Creo que me quedan como 500 metros O algo así Pero creo que es solamente Para el siguiente control Creo que nunca se sabe Creo que esta carrera Nunca se sabe cuándo termina Hasta que terminas Vale Por aquí ahora tenemos que doblar A la izquierda Vale, les estoy sacando bastante rebufo Ventaja, perdón Vale, vuelta, dos vueltas Son dos vueltas Perfectísimo Ahora lo estoy leyendo Son dos vueltas Son 10 puntos de control Así que tenemos que completar Otra vuelta tal cual Hemos hecho anterior Sin ningún fallo O si tenemos fallos muy pocos Ojo, vale Es que esta parte me da asquito Porque van los coches Madre mía, tío Sin cometer ningún fallo A ver si me pongo al revés Qué bien Vale, vale, perfectísimo Me ha chocado Me ha chocado el segundo Me ha venido bien Porque él ha perdido velocidad Y me ha dado la velocidad necesaria Para ponerme yo aquí el primero Todavía, vale Perfectísimo Seguimos esquivando coches Sigo mirando para atrás Para tener cuidado Porque el de la furgoneta Se acerca bastante rápido Vale, creo que se va a comer Ese coche de atrás Creo que se la ha comido De hecho, vale Vamos a meter un poquito de turbo Por aquí Porque se me están acercando bastante Y no quiero tener Ninguna O sea, no quiero No quiero que nadie se me arrime Es decir, no quiero que nadie Se me acerque Vale, he ganado 3 segundos ahí Genial Vale, perfectísimo Creo que no hay nadie Vale, perfectísimo Tenemos el segundo A 100 metros A 100 kilómetros Imagináis Tenemos el segundo a 100 metros O a 150 Para ser exactos ahora mismo Así que creo que lo tenemos Prácticamente hecho A no ser que la caguemos muchísimo O sea, tenemos que liarla mucho Para cagarla de esa forma Vale También hay que deciros chicos Que quiero el Lamborghini Y tampoco sé cómo se gana el dinero Digamos que De tan bestialmente No sé cómo se gana Tan, tan, tantísimo dinero Pero quiero el Lamborghini Que probamos en el episodio anterior Si no lo habéis visto Pues os recomiendo que vayáis a verlo No sé si fue el anterior O el anterior Pero sé que probamos un Lamborghini El Gallardo O no, fue el Huracán Fue el Huracán El Huracán a mí me encanta el Huracán O el Gallardo Ya no me acuerdo cuál fue Pero bueno Probamos el Lamborghini Que me encantó Y quiero comprármelo O sea, no sé cuándo Pero quiero comprármelo En el Need for Speed Ya sabéis que podíamos comprar coches Súper pronto Porque hacíamos unas cuantas misiones Fuera de cámaras Y pillamos bastante seguida Pero aquí es brutal Conseguir dinero Bastante más complicado Así que Tenemos que hacerlo Digamos que un poquito más Con la historia Pero bueno De momento vamos con mi Mustang Que estoy feliz con él Y entramos en control Estamos en el punto número 9 Así que la meta La tenemos ya en la derecha Aquí está Vale, perfectísimo Entramos aquí derrapando Un poquito de turbito Para entrar 5 segundos hemos recortado Al segundo Así que pim pam Entramos en la meta 179 180 kilómetros por hora Perfectísimo Vale Pues genial Acabamos de ganar La carrera territorial Que creo que es la primera Que hago así de territorio Y de punto por punto Así que perfecto Misión completada Y a ver qué nos dicen Bueno, tenemos la 510 de plata Que no está nada mal No ha sido el de oro Pero tampoco ha sido el de plata Tenemos una reducción de peso Que nos va a venir Bastante, bastante bien Se la vamos a equipar Al Ford Mustang GT Del 2011 Que me equivoqué Una vez del año Y casi me matáis Equipamos Perfectísimo Vale Guerra de territorio Mi mejor récord Ta, 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 tal Continuamos Sí, señor Volviendo a conducción libre Al que nos dicen Esta gente Zoe y Troy Si te veo otra vez Si te veo otra vez por aquí Me quedaré con algo más Que tu territorio ¿Entendido? ¡Lol! ¡Cómo vacilo! Madre mía Soy un pandillero Que flipas, ¿eh? Le he dejado el coche roto Y encima le he dicho Que no quiero verle por aquí otra vez Que si no le he borrado la cabeza Vale A ver qué Ahora nos tiene que llamar por teléfono Alguno de los dos O Troy o Zoe Segurísimo O sea Tiene que estar seguro Vale Voy a ir de mientras A la siguiente misión Que tiene que estar ¿Por dónde tiene que estar? Hmm Siguiente misión Esto es de motos ¿Dónde está la siguiente misión, tío? ¿Lol? ¿Aquí? ¿En serio? Hmm ¿Dónde tengo que ir a la siguiente misión, tío? ¿En serio me tengo que venir? ¿Aquí? El desafío de velocidad Uf Pues voy a marcar por aquí Que hasta aquí he venido Ojo, ojo Me he pasado tres pueblos ¿Vale? Voy a marcar aquí Que hasta aquí he venido Como ya digo Bueno, de hecho podría marcar hasta aquí Hasta aquí al límite Al límite perfectísimo Ahí, ahí, ahí Vale Vamos a viajar rápido aquí Y fijamos la ruta hacia la carrera Espero que no sea mucha movida ¿Vale? Estoy en medio del monte Pero me da igual Y vamos a fijar La misión Que estaba Aquí Creo que es esta misión La que me toca Es decir Creo que sí Macho Ahí no se fijaba Vale, perfecto Fijamos el punto de ruta Y bajamos De lo que hay en la nube Uf, tengo que dar una vuelta bestial, tío A no ser que vaya por la tierra Y me da igual todo Vale En la misión Ahora mismo está Ahí Vale, voy a intentar ir por la tierra Aunque sé que voy a reventar el coche Porque no está preparado Para ir por aquí Pero bueno Veis por aquí un poquito ¡Lul! Se me ha caído el parachoque ¡Lul! El coche no sé si lo reventaré Del todo o qué Pero de mierda Se está llenando Que da gusto ¡Madre mía! Destrozando un Mustang ¡Sí, señor! Destrozando el Mustang ¡Vamos! Mira, mira el punto Como sale para arriba y para abajo ¡Qué bueno! Vale, 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 vale Ahí está Quiero que se me caiga el parachoque Se entero, tío ¿Se puede caer? Es que no sé ni si se puede caer Imagino que no se podrá caer Porque si no no tendrá sentido Que se repare solo Vale ¡Ojo la piedra! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Eh, no está preparado Pero mira como sube montañas ¿Eh? Brutal Vale, por aquí Estoy viendo también otra misión cerca ¡Madre mía! Si es que lo tengo hecho Un, un, un triso No sé qué es lo que es un triso Pero tiene que ser algo muy roto Vale Seguimos Saltamos por aquí A ciento y pico por hora ¡Oh! ¡Madre mía! En realidad está súper lejos Para ir todo el rato por aquí Está a 400 metros Vale Le damos la misión por aquí Me ha dado igual todo Es decir, ¿habéis visto, no? Atravesando Esto es lo bueno que tiene el juego, tío Que como es todo el mapa Da igual Todo el mapa de Estados Unidos Da igual por donde vayas Que siempre puedes llegar a tu lugar Se me ha abierto hasta la puerta de aquí Y la tengo abierta, tío Vale, voy a darle a... ¿Qué es esto, tío? Quiero darle a individual Individual, perfecto Empezamos la carrera con el coche He hecho un higo Eh, a ver qué nos dice Troy McClure No nos dice nada Pues nada, continuamos No nos ha dicho nada, tío Eh, pierdes puntos Cada vez que usas tal encarrilado No sé qué tengo que hacer He visto un coche a tragarse la tierra Ahora mismo Al lado de la casa O sea, id para atrás en el vídeo Y veréis ¿Qué son estos coches? ¿Qué es esto? Lol, son coches de... Xfinity ¿Qué son estos coches, tío? ¡Qué guapo! Creo que esto no es de la misión principal, eh ¡Lol! No es de la misión principal ¡Lol, lol, lol! ¿Cómo corre esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver Me estoy flipando bastante ¿Qué es esto? ¿Qué son estos coches? Yo quiero uno Se ponen todos por aquí No sé por qué Vale, control ¡Lol! ¡Lol! Vale, vale, vale Lo hemos esquivado No sé qué son estos coches Pero estoy flipándolo, en serio, tío Voy a 300 Son como coches de drag Bueno, de drag no Son de NASCAR, mejor dicho Son como de NASCAR, ¿no? Son como Ports Bueno, son los Ruf en realidad Que son los Ports buenos O sea, son como NASCAR, tío ¡Qué brutal, tío! ¡Qué maldito brutal! Vale, vamos a 313 por estas carreteras ¿Sabes? Son 20 puntos de control Vale Si te sales te restan puntos Así que intentando salirse nada De nada Vale Metemos un turbito por aquí Para recuperar tiempo Tenemos el segundo demasiado cerca Vale, no sé cómo se derrapa No sé dónde está freno de mano, en realidad Imagino que será tal cual Doblando y ya está, ¿no? Es que se agarran como demasiado, ¿no? Es decir, se agarran y ya está O sea, no tienen freno de mano estos coches Vale A ver, voy por aquí Le meto un turbito Porque estoy viendo que puedo hacerlo Me pongo a 300 ahora mismito Lo único que tengo que hacer Es dejar de acelerar por lo visto Y pillo tracción Para las curvas ¡Madre mía, chaval! ¿Habéis visto eso? O sea, ¿habéis visto cómo he traccionado esa curva? Vale, vale, vale Saco 3 segundos al segundo Vale Voy a meter un turbito por aquí Para también tener un poquito más de velocidad 300 por hora ¡Sí, señor! 20 puntos de control Que la verdad es que están súper separados No sabía yo que esta carrera Era de que te iban a prestar un coche No tenía ni idea Vale, vale, vale Entramos otra vez Entramos, entramos, entramos Al coche Vale, perfecto No pasa nada No pasa nada Seguimos aquí Seguimos Tenemos el coche hecho un poquito Un trozo y medio No tenemos a nadie ni cerca Eso me gusta Vale, a 6 segundos los tenemos O sea ¿Sabéis lo que son 6 malditos segundos En una carrera así? Son muchísimo Vale, por aquí Perfecto Por cierto ¿Habéis visto también Que estoy subiendo un montonazo de fotos nuevas A Instagram De lo que sería Lo de las motos Del proyecto de las motos Bueno, yo ya le llamo proyecto Por llamarlo de alguna forma Pero ya no se llama proyecto Evidentemente ya sabéis lo que es Son, digamos que las motos Vale Madre mía Muy pronto Muy, muy prontito Va a tomar forma algo Con respecto al tema de las motos Va a tomar forma algo Que os va a encantar Así que estaros atentos Tanto a Twitter Como a los Instagram De Héctor De Carlos Y mi Instagram Que ya sabéis Héctor y Carlos son mis amigos Con los que corro y compito Así que Estaros atentos a los Instagram Y a mi Twitter Que es el único que Bueno, que de momento Tenemos de los tres Solamente tengo yo Twitter Creo Si tuvieran Twitter Yo también os avisaría No os preocupéis Así que atentos Porque se aproxima Algo muy chulo ¿Vale? Ahí ese tío va Como muy rápido ¿No? Voy a meterle aquí un turbo Para que se relaje un poquito Porque iba como demasiado rápido ¿Vale? Se hemos levantado Y todo del asfalto ¿Lo lo que ha pasado ahí? Se me ha levantado el coche Vale, creo que he pisado Un caracol o algo así Vale, vamos a 340 Por las calles ¿Sabes? En plan me da igual todo Vale, 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 vale A mi lo que me resultó Super bestia Fue las pruebas de drag Pillar 500 por hora Tío, fue en plan 500 por hora Pero que me estás contando Chaval, 500 por hora Vale Seguimos Estamos en el punto número 13 Esto es solamente De aguantar a tope A tope, a tope, a tope Y cometer los mínimos fallos ¿Por qué? Pues porque en el momento En el que te salgas de la pista O te pegas alguna piña El que va detrás Seguro que no va a cometer ese fallo Y te va a adelantar Eso es como en la vida misma ¿Sabéis? O sea, no hay que cometer fallos Nunca en nada Si se cometen Evidentemente se van a cometer Porque siempre se cometen Pero siempre hay que intentar evitarlos Vale, vamos por aquí Ahí está Un poquito de turbito Nos ponemos a 100 en nada Tío, creo que te da como 2 segundos En ponerse a 100 por hora Tío, es brutal Vale, 3,6 segundos Tenemos que conducir mejor Que el que va atrás Si queremos ganar Madre mía Me acabo de cagar con ese derrape Le acabo de cagar y mucho Le acabo de cagar y mucho Vale, hay que intentar sacarlo De la carretera Vale, bye, bye, bye Quedan solamente 4 puntos de control Vale, vamos a intentar pillar turbo Para ponerle y meterle turbo En un momento dado Y intentar ganarle Madre mía, va muy rápido Ese tío va muy rápido Tenemos que recortarle tiempo Como malditamente sea Pero es que va bastante, bastante rápido Vale, solamente quedan 3 puntos de control Vale Le tenemos que adelantar Sí o sí Vale, 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 vale Nos ponemos detrás ¡No! ¡No me lo estoy creyendo! ¡No me lo estoy creyendo! No me lo he creído, tío ¡Qué cagada, tío! ¡No! Toma, chaval ¡Qué maldita cagada, tío! Me he comido un coche Intentando adelantarle Dios mío, o sea Dios mío, que descontrol Que descontrol Ya le he cagado Ya le he cagado de forma brutal Le he cagado de forma brutal, tío Me he quedado el maldito último Lo estoy Es que no me lo estoy Es que no me lo estoy creyendo, tío Ojo, se están pegando piñas también ellos No me lo estoy creyendo, tío No me lo estoy creyendo, tío ¡Qué cagada, tío! ¡Qué cagada! Lo voy a reintentar Porque me la quiero pasar Pero qué maldita cagada, tío Habéis visto, o sea Me adelanto en el último segundo Por un derrape falso Bueno, falso Mal hecho, mejor dicho Después Lo intento adelantarle Pillo el rebufo Salgo, nada Una mínima parte ¡Bum! Piñote Creo que es el primer piñote Que me sale introducido en este juego O sea Fliparos y fijaros Si es tocho Tío, yo hubiera querido uno negro, tío Parece Los negros están muy guapos Negro y rojo Está tremendísimo Creo que soy el único rojo entero que hay Pero el negro y rojo Está muy guapo, tío Parece del lado oscuro Me encanta, vale Vamos a meterle un poquito de turbo Para salir de aquí Ahí estamos equiparados todos Madre mía Cambian de marcha todos a la vez Vale Creo que están como más trucados Eso es por... Tío, corren malo ¿Veis que corren más? Vale, se han pegado de una piña unos cuantos Ahí estamos Vamos a intentar aguantar el turbo Siempre intentamos aguantar el turbo Para rectas Y nunca para curvas Porque en curvas la podemos liar El problema que tenemos ahora Es que está lloviendo Y tenemos Condiciones climatológicas adversas O sea, que bien hablo, eh Queda súper bien dicho Pero lo único que... Lo único que cuenta Es que esto es malo para mí Porque me puedo salir de la pista enseguida Así que tened muchísimo más cuidado Los coches evidentemente Van a correr un poco menos Porque van a tener un poco menos de tracción Así que con ojo Y con cuidado Siempre Vamos A intentar ganar Vale Hay que intentar no cagarla en el final Si la cagamos que sea en el principio Y podemos recuperar Porque si la cagamos en el final Pasa lo que pasa Y lo que pasa es que nos quedamos sin ganar Vale, me va a salir una rima y todo Sin saber Ni lo que estaba diciendo Vale El segundo lo tenemos bastante atrás Así que hay que tener cuidado con él Y no querría Vérmelas Para nada Con ese tío Vale, se le ha pegado Ha perdido bastante tracción Eso es perder tiempo Perfecto Yo me estoy guardando el nitro Para una recta bastante tocha Vale Estos coches como que no tienen límite de velocidad Es decir Tú les puedes pisar hasta que te quedes sin Es decir Hasta que te quedes sin pista ¿Sabéis? O sea A 340 se puede poner fácil Lo voy a intentar poner Bueno Le voy a meter ya Aquí turbo Que la verdad que es una recta bastante importante Y seguro que ellos le van a meter turbo Vale Perfecto Tengo los limpias puestos Y tengo los cristales rotos Tío Aquí también me he salido antes Y esto es una curva bastante Jodida Vale Me voy a meter por el medio A ver si me he chocado con alguno Ahí habían vacas Tío Vamos Vale Le he dado 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 Vale Le he guardado un poquito a ese Pero solamente para intentar pillarle ahora Que es lo que voy a hacer Pillarle Ahí estamos Le saco un poquito de la carretera Para que no me moleste mucho Lol Madre mía Que piñón se ha pegado O sea Ahora me siento mal Si hubiera sido un jugador de la Digamos que un jugador normal Pues me hubiera sentido bastante mal Pero bueno No importa Porque como es de la IA Pues no pasa nada ¿Sabéis? O sea Es un jugador de mentira Vale Vamos por aquí Pero eso no hay que hacerlo eh chicos O sea Le he metido una guarra Un poquito de turbito Y a ver si sacamos al que va a venir A adelantarme Lo tengo al lado ¿Verdad? Creo que lo llevo al lado No estoy seguro Pero creo que lo llevo al lado eh Ah no 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 Estoy atrás Creo que se le ha pegado también Perfecto perfecto Vale 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 Hemos sacado bastante ventaja Estamos a menos de un kilómetro de la meta Y le hemos sacado bastante ventaja Por favor Flow No la cagues Al final de la carrera No la cagues con las curvas Y por cierto No la maldito cagues Con la mierda de las columnas Por favor eh Que nos conocemos Y esto ya lo hemos repetido Y no puede ser ¿Vale? Venga No puede ser Vale 322 por hora Estoy cargando un poquito de nitro Para subir por aquí Ahora si Perfecto 327 329 330 Lo que digo Yo creo que esto puede pillar 340 Si le metemos un buen turbo bien dado ¿Vale? 337 Hemos llegado a pillar Así que yo creo que si que llega 340 el coche eh Vale Exactamente no se que Porsche es Creo que es el 911 Creo Preparado para Para NASCAR Es lo que me da a mi la sensación Creo que parece un coche de NASCAR Porque es digamos que todo punta Sin prácticamente doblar Vale Ahora mismo tenemos que doblar a la derecha Así que voy a ir frenando un poco Voy a atravesar un poquito por aquí Vamos Ahí está perfecto Vamos O sea ni vamos ni nada de hecho Vamos ¿Sabéis? O sea como Bueno me voy a callar Vale Izquierda por aquí Ahí va Ahí va un poquito de turbito Y tenemos que entrar a la derecha A la derecha Estamos a 4 segundos del segundo Y eso nos va bastante bien Vale Tenemos que reaccionar mejor que ellos Podemos permitirnos Incluso salir un poquito más lento en curva Siempre y cuando Lo hagamos mejor Y no la caguemos Como ha pasado a mi antes Que se me ha dado la vuelta el coche Y la hemos liado bastante Vale Se me ha dado la vuelta O sea se me ha dado la vuelta en este coche Perdón en esta curva Madre mía que no se ni hablar ya Se me ha dado la vuelta en esa curva Y la he cagado antes Así que por aquí podemos aguantar bastante Vale Continuamos Un poquito de turbo por aquí Le saco 4 segundos todavía Así que si no la cago Y voy recto por aquí en medio Sin tocar nada Voy a ganar Así que por favor No la cagues flow No empieces a cagarla No empieces a pegar volantazos Y ten cuidado sobre todo Con las columnas que van a venir ahora Vale Por favor Por favor Por favor No la vas a cagar 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 Y vale Me queda solamente un punto de control No me quedan dos Me quedan dos Me quedan dos No 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 Habéis visto eso no Vale Yo también lo he visto Perfectísimo Me adelanta el primero Que bien Dime que se la pega No se la pega No se la pega tío Y está aquí el último punto O sea ¿Estáis viendo mi suerte? O sea Mi suerte tío Mi suerte es legendaria tío Mi maldita suerte es legendaria Ojo atención que no termino la carrera No ahora si Mi maldita suerte es legendaria tío Mi maldita suerte Es legendaria tío O sea Es que Es que Es que lo flipo Es que lo flipo Ay No lo voy a repetir otra vez Evidentemente Porque si no Estamos aquí todo el episodio Pero bueno Chicos Espero que os haya gustado Este episodio de The Crew Si ha sido Si me gusta Que dejáis un gran like Chicos Y nos vemos En el próximo Adiós